¡Bienvenidos a Vía Alegría! Hoy vamos a hablar de... ¡La envidia! ¡Wey! Estoy muy emocionada de grabar. Es que hace mucho que no te veía. Sí, ya sé. No, sí te había visto. Pero hace como dos semanas. Pero ya era en hermandad real, en el mundo real. Es que luego, algo peligroso de tener podcast con tus amigos, o de grabar cosas con tus amigos, yo he visto amistades romperse, porque solo se ven para grabar. Yo he roto amistades... Yo he dicho... Yo estaba en un grupo antes. ¡Ah, ya empiezo de qué! ¡Es súper denso! Llegamos al chisme luego, luego. ¡Ah, vamos aquí! Ok. Yo era parte de un grupo en el que me divertía mucho y hacíamos videos juntos. Pero llegó un punto en el que ya solo era de que ¿Qué onda? ¿Cuándo grabamos? ¿Qué onda? ¿Cuándo grabamos? Y yo les dije, amigos, hace mucho que no hacemos una carnita asada y si solo va a ser para esto, he decidido retirarme del grupo. Y tú hiciste la Beyoncé y separaste al grupo. Me separé. Yo no quise separar al grupo y creo que el grupo no se separó realmente, pero dije, esto comenzó por una amistad y ahora esa amistad ya es puro cascajo. O sea, esta amistad ya no es amistad. Pero creo que hiciste bien, porque algo que me dijiste desde que empezamos fue que no se nos convierta en costumbre vernos simplemente para grabar. Exacto. O sea, el chiste y creo que ya lo hemos dicho muchas veces, Héctor y yo antes de empezar a grabar, siempre platicamos. O sea, y no en cámara, es tipo nosotros normales, porque tenemos que hacer el update de nuestras vidas y es sano para nosotros saber que seguimos siendo amigos fuera de la cámara. Y está cañón también los updates de la vida, porque no siempre lo tocamos así de que en video, ¿sabes? Es como... Sí, sí, updates a lo mejor más personales o cosas que a lo mejor todavía no nos sentimos listos para platicar en cámara. Claro. Y pues es así. Entonces hace mucho que no te veía, estoy muy emocionada. Listos para sacar las garritas. ¿Tú crees que existe envidia de la buena? No. ¿Neta? No, 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 no. ¿Y cuando alguien te dice de que me dio envidia de la buena? Es que no, porque son celos, pero son celos maquillados. O sea, es como si te estuvieran deseando el bien, pero maquillado. Entonces para mí no es real. Yo personalmente así lo siento. Ok. Porque la envidia no es un sentimiento bueno, a mi ver. La envidia es un sentimiento malo de celos, de que deseas lo que la otra persona o gente le está pasando y a ti no te está pasando. Entonces no es un sentimiento bueno decir, ay, conseguiste más dinero. Bueno, envidia de la buena. No, no es cierto. Me está carcomiendo a mí por dentro el yo no tener lo mismo que tú. Yo siento que decir envidia de la buena es me da gusto por ti, disfrazado. O sea, yo sí, es que no sé. ¿Y por qué no dicen me da gusto por ti? Claro, tienes razón. Yo nunca he dicho me da envidia de la buena. Yo sí digo de que, güey, que envidia, la neta. Ajá, o sea. He escuchado gente que dice, ¿por qué ella sí y yo no? ¿Por qué él sí y yo no? Y creo que a veces la gente, güey, se pone así como a compararse. O sea, sacas de que alguien está en la torrecita y dicen, hay toda una pedrada a ver si te caes. O sea, tirar esa pedrada es me siento amenazado. Esto yo lo he visto con algunas amistades. Uy. O también en el trabajo pasa. Cuando llega una persona nueva y tiene algo diferente, tal vez un poco de belleza, o tal vez algo de dinero, lo que sea. Y sin conocer a la persona ya hay un resentimiento. Sí. Porque al final de cuentas, güey, todos somos changos. No sé, a mí me gusta ver esos documentales porque siento que realmente somos animalitos. Claro. O sea, de que eso de que hay un león alfa y luego todos se pelean con él y al final queda uno y los demás los descierran. Siento que todos tenemos como ese instinto animal. Hay que luchar contra el instinto animal. Pero ¿no te ha tocado ver a alguien así de que, güey, acaba de entrar la persona, te sentiste amenazado o amenazada y ya estás atacando sin saber que realmente es una amenaza o no? ¿Sabes qué me molesta mucho? La gente, y tengo muchas amigas de esas, tristemente, que son de esas que son envidiosas, pero lo, como que lo maquillan con ser good vibes. O sea, primero te dan el putazo y luego la sobadita de, o sea, no sé, un ejemplo de que, ay, es que a mí me gusta que hable de eso, no sé qué, y luego en cara de esa persona que acaba de criticar es, o le dice, no sé, específicamente de la envidia es, ay, es que tiene carro nuevo. Y de repente en su cara, ay, amiga, me da mucho gusto que tengas un carro nuevo. ¡Qué padre por ti! Oh, híjole, y esa misma racita es la que dice, ¿cómo le hizo? Es que piensa, piensa en quién estoy pensando. Mira, te lo estoy pasando así. Es que estoy entre tres. Es que yo tengo mucha changa malvibrosa. Pero es como esa persona de que, amiga, me da mucho gusto en vida de la buena. Cambia la cara. Pero cuando ya no está la persona que se compró la camioneta, a ti te dice, ay, ¿cómo le hizo? Si trae no sé qué celular, o si no, na, 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 na. O si tiene esta playa, esta ropa o cosas así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero te digo, si vas a ser envidiosa, lo cual está mal, pues envidiosa bien, güey. O sea, es que, la neta, envidia te tengo. Y además esta cabrón que no pueden felicitar. Es que, ¿no te ha tocado gente que no puede felicitar? Que pa' todo es... A mí se me hace muy denso eso, y yo sí lo conecto. O sea, yo siento después de haber ido a terapia, y no sé, güey, cuando estaba encerrado, era de que aprender, 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 y a veces analizas demasiado las cosas. Pero yo sí siento que hay una conexión entre que la mamá o el papá, o ninguno de los dos, yo creo que la mayoría, si ninguno de los dos los pudo felicitar, es muy difícil para la persona que pueda aprender a felicitar a los demás. Porque si la otra persona, si cuando creciste no te tocó alguien que te aplaudiera, ¿cómo vas a saber tú aplaudir? Entonces yo he notado eso, de que si son personas que nunca los han felicitado, ¿cómo van a...? ¿Cómo aprendes eso? No puedes aprender a hacer esa felicitación, porque esto es otra cosa. Digo, tú y yo conocemos algunas personas así, que no es de amistad, güey. La mamá o el papá les tienen envidia a los hijos. Ay, y creo que eso... Ese es el más feo de todos. Eso está muy cañón y obviamente eso se pasa a que esta persona crezca compitiendo contra sus papás y luego cuando tiene novio o novia, hace algo chido y es como... No puede decir felicidades. Es horrible. No puede decir me da gusto por ti o no puede decir se te ve súper bien esto. Es como un dolorcito. Bueno, creo que estaba en una relación con una persona así. Como que literal era un dolor de que no sabía porque se llevaba muy mal con su papá. Y era de que una vez me tocó así de que ni siquiera en mi cumpleaños. ¡Ay, no! Pero era como logros muy chidos para mí, muy obvios para mí, que mis amigos era de que felicidades y a cara de que... Ese día, el día específico en el que pasaba eso, no me hablaba. ¡Ay, no! ¡Ah, sí! ¿Y cómo lo permitiste? Todo tonto. Por sonso. Pero bueno, eso fue lo que me hizo darme cuenta de este tipo de actitudes que digo... Güey, a mí no me felicitan de que... O sea, no. Yo sí soy de las ganchadas, la neta. De una vez lo voy a dejar aquí. Yo soy de las ganchadas que si en mi cumpleaños no me felicitas, güey. Teniendo Facebook, reposteando yo todas las historias de mi puto cumpleaños, güey. Y no me felicitas. Neta, güey. Yo sí me emperro. Yo sí me emperro, güey. Yo sí me emperro. Porque yo soy una persona muy... Bueno, es que también es eso. Yo sé que no todos pueden ser igual a mí. Pero yo soy muy detallista y muy atenta y muy así. Y digo, güey, un puto mensaje no te cuesta nada. Es gratis. Claro. Y ya si ni siquiera te tomaste el puto tiempo de hacerlo, mira, me volví a emperrar. A ver, ¿te ha tocado salir con alguien que te aplique esa? De que en tu cumpleaños te felicite. Pues no sé si salir. Porque a mí ya me andas agarrando de la peluca. No sé si salir. O sea, no es como que saliéramos, pero... Ah, bueno. Pero o sea, sí me felicitó. No, es que... O sea, sí me felicitó. Como a las diez y media de la noche, pero todavía contaba. Bueno. Que con que pocas... Yo soy el meme de... Me avientan dos migajas. Yo sí. De ver mínimo. Pero es que está cañón con eso de que... Y ¿sabes qué pasa? Y creo que vamos a estar de acuerdo en esto. Que... Estoy pensando en estas dos personas. La que te hizo esto y la que me hizo a mí esto. Y como los dos sabemos, o creemos saber, por qué son así. No, lo defiendo. Por sus papás. Sí, eso es cierto. Justificamos. Es de que no, es que pobre. Su papá era así. De que tuve una mala vida y por eso. Pero no. ¿Y justificas que tú tengas una mala vida por su culpa? Pues no, a la ch... Pero... Que... Que c... Es saber lo mucho que te afecta el entorno en el que creces, ¿no? Claro. Pero... Pero también es el como... Sí, pero güey, ya. O sea, ya llega una edad donde tú eres responsable de ti mismo. Y ya sí la sigues. Y sigues siendo mierda porque... Claro. Y acá anda uno justificando solamente porque te quiero. Ay, pero pues es buena persona a veces. No hagan eso, amigas. No sean tontas. ¿A ti te ha tocado ver a alguien que haga algo terrible por envidia? Sí, güey. Claro que sí. Cuéntame. Una que me acuerde así fuerte fue una que literal... O sea, era conocida mía. No era como que no éramos muy amigas. Pero una morra del trabajo que le caía mal le rayó todo el carro, güey. Con una llave. Así. También es sabido... ¿Se dieron cuenta quién fue? No. No, porque era un estacionamiento así que no tenía cámaras ni nada. Ah, claro. Pero yo siempre tuve la espinita que era esa persona porque siempre se la agarraba contra ella. Y son de estas amenazas en público que de que... Pero vas a ver un día, yo me voy a vengar de ti, no sé qué. Y casualmente... O sea, esta chava que... Estas dos chavas tenían rencilla por un pelado de la oficina. Entonces, como que tenían rencilla. Como que el pelado se fue. Primero anduvo con una y luego se fue con la otra. Pero, amigues, ya es 2023. La que se lo queda, pierde. ¡Ay! Dijo Claudia. Muy, muy guau, dice tu tía. Pero si yo me lo quedo, no pierdo. Entonces... La que sigue compitiendo. La que ya se juega. ¡Ay, ya! La que se está preparando para las olimpiadas. Ya somos menos, bendito Dios, en el huacal. Ya, ya eliminaron, gente. Una paz. Fíjate que se han ido muchas por envidia también. Aquí había mucha envidia también entre el ganado. Había mucha envidia. Yo creo que lo más difícil, lo más terrible, es que entre el ganado. No saben que van camino a hacer hamburguesa. El ganado cree que, güey, vamos al pastizal. Una no sabe que va al matadero. Cuando eres ganado y estás compitiendo, van en filita de que, quítate que yo voy a comer el mejor pasto del rancho. Y de repente, ¿qué es esa luz? No, pues de seguro es mi crush. Aquítense, ni se molesten. Y luego de repente, ¡ah, caray! Voy a hacer hamburguesa. Verdaderamente, güey. Y lo que pasa en el granero es horrible. Porque... Nadie sabe los maltratos que sufrieron. El crush anda ahí afuera, pasando la bomba. Y buscando más ganado. Claro, porque... Y una aquí encerra como los caballos. Así, compitiendo, luchando, desgreñándose. Y luego te das cuenta que todo este tiempo solo eras una hamburguesa. ¿Sabes qué está bien feo? La envidia que se vive está mal. Pero en las relaciones tóxicas donde somos muchos. Donde somos un chingo. Porque, güey, siento que todos tenemos el potencial de ser amigos. Si dejáramos de ver el premio principal como el ganador, güey. Claro. O sea, siento que todas estas personas que he conocido a lo largo de mi vida... Sí, si en vez de competir nos unimos. Si en vez de estar unas contra otras fuéramos un ganado unido... Ya hubiéramos derrocado al patriarcado, güey. Ahí seguimos. Claro. Ahí seguimos. Si es que nos gusta. Pero, a ver. Tú has sentido... Tú has sido envidiosita. Hola, amigos. Este capítulo de Vida Alegría también tiene patrocinador. Pero, güey, ese patrocinador soy yo. ¿Por qué? Porque empecé un nuevo canal. Y no quiero que le adelantes, güey. Espérate, espérate. Empecé un nuevo canal que se llama Ventures Go. Te lo voy a dejar aquí. Para que vayas y te suscribas. Estoy empezando una nueva aventura, güey. Voy a empezar desde cero. Casi no tengo suscriptores ahí. Acabamos de empezar. Es algo nuevo. Espero que me puedas apoyar. Lo único que tienes que hacer es ir. Ve esos videos, güey. Ve a ver qué te parecen. Si te gustan un chingo, compártelos. El reto que estoy haciendo es abrir un restaurante con un peso en 60 días. O sea, salgo a la calle y vendo galletitas de Costco. Voy a un mercado y vendo juguetes. Me disfrazo y bailo para redes sociales. Hago lo que sea necesario para llegar a mi meta. Por mucho tiempo, la neta, me agüité y dije, güey, siento que ya no tengo la magia. Pero haciendo este reto, güey, reviví, cabrón. Ahora siento que puedo hacer un chorro de cosas, que puedo lograr grandes cosas y que me puedo arriesgar y que puedo salir de mi zona de confort. Así que, ¿qué pedo? ¿Me acompañas? ¿Sí me acompañas? Nada más suscríbete y ponte a ver los videos. Seguro te van a gustar. Pero bueno, sigamos con este bonito capítulo de Bella Alegría. Ay, qué guapos. Nos vemos en este capítulo. Claro, claro. Y el que lo niegue se está mintiendo a sí mismo, güey. Fíjate que yo antes era muy envidiosito cuando iba empezando todo lo de YouTube. O sea, ya uno con el tiempo, uno que ya lleva 15 años en la industria, uno dice que sea lo que Diosito quiera. Pero cuando vas empezando y ves que pasan cosas muy cañonas, esto sí lo voy a decir. Dale, dale, dale. Es muy antiguo, pero hace... El Antiguo Testamento. ¿Quién sabe hace cuánto tiempo pasó? Ya ni me acuerdo. Pero hace mucho... Yo creo que fue una de las cosas que más he sentido envidia. Ahorita digo de que, güey, qué chingón que pasó eso. No puedo creerlo. Pero ya lo he dicho muchas veces que yo consumía un chingo otro rollo. O sea, que demasiado... O sea, que es sustancia. ¡No, güey! ¿Tú sabes qué? No. Y yo en Jordi. Me encanta que la vieja estaba bien metida en la historia. Que se inventó cosas. No. Uy, no. Otro rollo. No. Que yo grababa otro rollo. O sea... Que no sigas a confesar algo ilegal. No. Y yo lista para la... Uy, estoy hablando de envidia. Y yo envidiosa así para quedarme con Villa Alegría yo sola. ¿Me harías eso? No, nunca sería capaz. La verdad. A veces la gente anda confesando desde antes de cometer el crimen. No es cierto. Pero bueno. No, nunca sería capaz. Y al rato, 10 años después. ¿Cómo Villa Alegría se fue al carajo después de una confesión? No, ya. Ay, güey. Aparte después de todo lo que estás diciendo. Está subiendo el nivel lo que voy a decir y es una pendejada. Ay, ándale, ándale. Ya cuenta. No, nada. Una vez. Minche vieja ya déjame hablar. Ya, ya cuenta. Ok, hace mucho tiempo, literal, yo creo que hace 14 años, yo estaba de intercambio y me escribió el vato que estafó a wherever. Ok. Y me dijo, oye, va a haber un evento en Guadalajara. Jálate. Y yo dije, es que estoy de intercambio. O sea, a mí la escuela me pagó el vuelo. Neta, yo no sabía que andaba siendo allá. O sea, yo no tenía dinero ni de chiste para volver. Hubo gente que se fue a intercambio y en Navidad regresaba con mi familia. Yo tampoco, mis papás. Pues ahí te vemos en un año, mana, porque dinero no hay para que regreses. Exacto. Entonces yo era de que, pues ni de chiste. Aparte ya me quedaban dos meses de intercambio y estaba en exámenes finales. Y fue de que, no, yo te compré el vuelo. Y yo, acá. Entonces ya me compré en el vuelo. Sí te fuiste. Sí. Y yo de que, no voy a ver a mi familia, pero voy a comer tacos. No he comido tacos. No, no. Entonces ya, me vuelan a Guadalajara. Yo el más feliz. Íbamos a un concierto de Miley Cyrus. Ya me acordé. O sea, me acordé de ese concierto en específico. Porque yo de envidiosa y Andrea nos dio mucha envidia que conocías a Miley. Ajá. Me pasó enfrente en el hotel. Pero bueno. Hicieron una firma de autógrafos, bla, bla, bla. No sé qué hacía ahí Adal Ramones. Ok. Pero era como, güey, Adal Ramones. La persona que me educó. Literal. La persona con la que crecí. O sea, de verdad, tengo dos VHS así de que en mi casa. De este pelado haciendo cosas. Y nos sentamos. Y nos saluda a todos. Y a wherever le dice. Claro que sé quién eres y yo. Claro que me comió la envidia. Pero algo que ahorita me doy cuenta. Digo, güey, ¿qué pedo? Que en vez de apreciar el momento de, güey, estás sentado. Aunque no sepa quién eres, güey. Pero estás sentado con la persona que admiras. Y un amigo tuyo lo conoce. Literal. Desde que aquí estás con él. Y en vez de disfrutar el momento. Era como la envidia de. Porque él sí sabe y yo no. Y yo no. Y es como que siento que la. Esa fue como una lección de que, güey. La envidia te va a hacer que se te nuble. La vista de lo que sí tienes enfrente. Y de lo que sí puedes hacer. Y de lo que. De lo que sí te pertenece. Por lo que has hecho. Y era como, güey. Estás ahí sentado. Puedes igual conversar con la persona que admiras, etc. O pedirle una foto, lo que sea. Pero era como, yo estaba en shock. No, no sé si era como en shock por la envidia. También era por vivir eso. Pero me acuerdo que fue como, después ya que me acuerdo. Digo, güey, ¿qué pedo que por envidia no fui más parte de esa conversación? Eso. Creo que lo peor que te puede pasar es darte cuenta que la envidia te jodió el momento. Claro. A mí, por ejemplo, me pasó con mi relación pasada. Que yo me sentía estancada. Y yo sentía que esta persona subía y subía profesionalmente. No es secreto para nadie que para mí mi vida profesional, Godín, es muy importante. Porque me la he pelado mucho para llegar a donde estoy. Entonces, yo a veces veía. Y no porque mi ex no se lo mereciera. Simplemente que a lo mejor yo a veces sentía que yo le echaba más ganas. Y de repente le dieron un ascenso y le dieron esta empresa nueva que yo le ayudé a conseguir. Y yo decía, güey, ¿por qué él sí y yo no? O sea, porque si yo me la he pelado un **** para estar en donde estoy, porque yo sigo estancada y él no. Y era el peor tipo de envidia, güey. Porque empareja. Exacto, porque era, o sea, lo amaba, pero a la misma vez me daba coraje, güey. Esa es la palabra. No era envidia, era coraje. Y no sé qué es peor. No sé si es peor sentir envidia o sentirle coraje, güey. Pues es que puedes estar, supongo que frustra. O sea, yo creo que en ese sentido lo mejor que puedes sentir es frustración. Pero ya agarrarle coraje a la persona es de que, güey, mejor por el bien de la otra persona. Y por el tuyo salte de ahí. Entonces, creo que eso es lo peor que he experimentado. O sea, porque nunca me había pasado con alguien que quisiera así. O sea, que lo amara en el que estuviera viviendo en el mismo espacio, güey. De no mames. ¿Por qué? Qué fuerte. No, güey. A mí también me ha pasado eso del otro lado, que una vez mi ex se enteró de cuánto me pagaron por una cosa. Y se enojó. La relación se valió que eso a partir de ahí. Pero pues, no sé, o sea, es muy difícil a veces como ver como equipo cuando estás como muy concentrado. Estás haciendo lo tuyo, quieres construir lo tuyo. Independientemente de que estés haciendo equipo con tu pareja. Igual cuando estás súper enfocada o enfocado en lo que tú quieres lograr. Pues iba a haber momentos donde digas, a ver, qué padre, pero yo no estoy consiguiendo lo que quiero. Y el otro día estaba hablando con unas amigas sobre esa frustración. Y también está el tema de la suerte, que a mí antes no me gustaba aceptarlo, pero güey. Es muy real. Es muy real, o sea. Hay gente que nace estrellada y hay gente que tiene suerte, güey. Sí, está cañón. Y suena muy feo decirlo, pero es muy cierto. Y también actuar pensando que eres una persona suertuda te va a poner en situaciones que le pasan a una persona suertuda. Y ahí una persona que no crea que es suertuda y que aparte no tiene suerte, se va a ir quedando atrás. Y son cosas que nadie puede controlar. O sea, realmente es de que un privilegio bien extraño porque tú no elegiste dónde nacer, cómo te van a tratar en tu casa, la educación que recibes. De que nada, o sea, literal es eso. Yo creo que lo único que se puede hacer como en esa situación, si tú sientes que no tienes suerte, es como de vez en cuando, cuando te sientas seguro o segura, tomar decisiones como una persona suertuda. En el sentido de, güey, voy a mandar 100 mails pidiendo trabajo y sé que dos me van a contestar. ¿Sabes qué me molesta? Justo eso que dices. Vi un hilo en Twitter, yo creo que hace como dos meses. Pero se me quedó mucho porque a veces están estas amistades o personas que conoces que te critican por el estilo de relación que llevas con tus papás. De, oye, pero es que ya tienes 35 años, ¿por qué sigues viviendo con ellos? ¿O por qué te ayudan? Maldita vieja mantenida o cosas así. Pero les voy a decir algo y a lo mejor me van a querer cancelar o a lo mejor me van a decir, tú estás loca. Pero nadie escoge en el entorno donde vive. Y si mis papás fueron lo suficientemente responsables, afectiva, económicamente, conmigo, yo no tengo por qué disculparme por eso. Me da mucha pena que no todos podamos nacer en el mismo entorno, pero yo no tengo por qué sentirme mal de que los demás no tengan las mismas oportunidades que yo. Pues. Porque cada quien traza su camino. O sea, después de cierto punto, cada quien trazamos nuestro camino, ¿sabes? Claro. Y sí, obviamente, hay gente que tiene más oportunidades que otros, eso no lo voy a negar. Ese es el, ese es el, es como este post que hay de que, pues ese es el, de que, porque tus papás te ayudan tanto. Ándale, ajá. Y es como, pues ese es el chiste de ser papás, ¿no? Como que la vida de tus hijos no sea tan. Pero porque tener que crucificar a la persona que le tocó unos papás responsables, güey, por algo que no tuvo control de eso, o sea. No, pues más bien ahí es de que hay personas que tuvieron todo eso y siguen siendo bien curr. Pero os te digo, o sea, creo que ese tipo de envidia es algo que a lo mejor se sale fuera de tu control. Del de la persona que envidia y la envidiosa, güey. Porque, pues, ¿qué? O sea. A ver si no nos cancelan. Pues no creo, mira, después de lo de One Direction, no creo que me cancela. Oye, sí. Ay, güey, mi lia. Hay un rumor, y esto lo vieron aquí en Primicia con nosotros, que, ¿sabes quién es James Corden? Claro. Bueno, el que hace los Carpool Cariocas. Que está incancelado. X que esté cancelado. Ya, como que ya le dieron cortón. Y ya le dijeron de que este va a ser tu último capítulo. Y como que tiene que reunir celebridades. Nunca te conté. ¿Qué? ¿Te acuerdas hace un año que fui a Los Ángeles? Ajá. Me tocó el estar en el estudio cuando le dieron el cortón. ¡No! ¿Sí? ¿Y por qué no me contaste eso? Pues, siento que nadie habla de James Corden. ¿Ah qué? O sea, bueno. O sea, no es como que en un tema de, oye, James, ¿cómo estará? Sí. Les tengo que subir, les tengo que subir esos videítos. Porque he ido al set de The View. Seth Meyers. James Corden. Y... ¿Fuiste a Lethry Barrymore? No, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí, de Lethry Barrymore! Pero estuvo bien triste ese episodio. Porque dijo, estoy muy agüita, amigos, pero hay que hacer el show. Y yo... Pero es bien buena, ¿verdad? Es bien buena. La quiero mucho. Ella es mi definición de Sunshine. Sí. Mi video favorito de ella es el que sale súper feliz en la lluvia, güey. De verdad. O sea, me levanta el ánimo. Güey, la quiero mucho. Bueno, a ver, James Corden. ¿Cómo? ¿Qué pasó con lo del cortón? Ah, pues nada, de que como que se le trabó la voz y del público pasaron una señora de que ella ha visto todos los episodios, una viejita. Pero cuando estaban grabando, el de que, ¡ay, felicidades! Pero luego cortaban y de que fingí. Se notaba fingido. O sea, sí está muy actuado ese pedo. Sí, 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 claro. Porque si se... El de Drew, no. Drew. Sí hablaba con la audiencia. ¿Sabes? Como que James Corden de que hacía lo suyo. En esos programas cero te dejan tomarte fotos, ¿verdad? No, no te dejan. ¿De qué? Solo de Vue le pude tomar al set, pero los demás no. Y por ejemplo, el de Seth Meyers es de que el vato hace preguntas y respuestas. Ese estuvo bien chido. Me gustó mucho. Sí. No sé, como que fue el que tuvo mejor vibra. Drew Barrymore estuvo triste el episodio. Sí, sí. Pero igual, de que ella se hablaba con la audiencia. ¿Y quién te tocó con James Corden de invitado? James Corden. Una de White Lotus. Y... Josh Groban. Ajá. ¿Qué? Otro que también le gusta mucho a Héctor. Se me había olvidado. Entre él y Jamie Corden. Oye, ya voy a ver a Jamie Corden. ¿Cuándo? En 20 días. A ver, yo estoy muy perdida en esa amistad y estoy muy triste de que yo no sabía nada de esto. Es que tú sabes que yo festejo mi cumpleaños como dos meses enteros. Sí, todo el año. Todo el año. Exacto. Un festejo en abril, primero cumple. Trato de hacer otro en diciembre. Para competir contra Jesucristo. Verdaderamente tú contra todos. Y los conciertos que quepan dentro de eso. Así, por ejemplo, el año pasado fue que desde la primera vez que vi conociendo Rusia hasta la última vez. Ay, ya nos sacamos fechas aquí. Mateito nos tiene muy abandonados. Yo creo que ya está harto de nosotros. Güey, ese pelado. Si vuelvo a gritarle vengo de México, yo creo que ahora sí me arresta. O sea, yo me cansé de gritarle. Bueno, ¿y luego? Pues nada, vi que después de muchos años. O sea, Jimmy Cullum para mí es de que guau. Es el Harry Styles tuyo. Pero dejó de sacar. No, ese es John Mayer. Ajá. Pero dejó de sacar discos y luego solo sacó de Navidad. Ajá. Y nunca venía. A México vino una vez. Una vez un penchorteano. Me mandó una foto con él. No mames. Eso sí sentí. Eso sí fue envidia real. Eso sí fue envidia de güey. ¿Qué pedo? Tú nunca has tomado foto con Jimmy Cullum. No. Y digo, no sé si la quisiera. ¿Sabes? Como... Si vas a reaccionar como con Mateo de Conociendo Rusia, ¿pa' qué? ¿Qué? Diez oestados. Pues ya sé. Te pregunto de tu... O sea, tuviste todo el tiempo del mundo para interactuar y todo así. ¿Sabes qué me da risa? Cuando ver gente como tú que se ve como muy... O sea, ustedes saben que yo lloro. O sea, en mí se me nota todo. Pero Héctor, ¿qué es más como repuesito? No, pero yo era que... O sea, no supe qué decir. Aparte, ya sabes la interacción X. Esto ya lo vamos a hacer en otros episodios. No importa. Pero la que me quitó el sombrerito fue la que me tomó la foto. La pelona. Que ya nos traía. Ya nos traía en la mirada. Yo no quería decirlo así. Que ya le creció el pelo a la pelona. ¿Ah, ya? Ya. O trae peluca, no sé. Yo bien pendiente de la pelada. Para cuando vuelva a venir, ya no me diga nada. Ay, qué miedo. Bueno, entonces, ¿cómo supiste que Jamie Codombe iba a venir? Ah, pues por fin anunció fechas. Y luego ir a ver a Austin. Ah, pero en Estados Unidos. Porque dije, yo no escuché nada de que... No, no, no. Ni John Mayer ni... Oye, pero vi que Pablito estaba vendiendo un boleto ahí en reventa en el grupo. También, Carlos. Sí, yo dije... Ay, ¿a poco el Héctor le va a comer? Costaba lo mismo que los de Adele. No, hijo, verdaderamente. Yo dije, con eso te vas de viaje dos veces. Pues, ¿sabes qué? Casi me hizo llorar el otro día. ¿Qué? Vi una chava que va con su novio y le dice que estamos a punto de vivir algo muy especial juntos, no sé qué. Le dijo un speech bien bonito. Y luego iban en el carro y el de que, ¿a dónde vamos? ¿A poco vamos al skating? No sé qué y así. Yo voy a llorar. Y luego ella, antes de que se baje del coche, de que le empieza a decir cosas súper bonitas. Ella, él. Eres de lo mejor que me ha pasado. Quiero disfrutar este cumpleaños contigo, no sé qué. Y luego lo voltea, lo lleva a ver a John Mayer. Y él empieza a llorar y yo... ¿Y tú? ¿Y cuándo yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Estoy cansado de ser un espectáculo. Güey. Y obviamente el video estaba súper bonito, pero yo viendo el video no sabía a quién iban a ir a ver. Cuando vi que era John Mayer dije, esa pelada, o sea, esa es la pelada. ¿Sabes cómo? Sí. Amigo del video, cásate con ella. Güey. Porque aparte se notaba que ella quería compartir lo que él sentía. Sí, de que genuino. No era algo de que stage o algo para la cámara. Era, estoy grabando algo genuino de lo que está pasando. Y aparte también como el... A mí se me hace muy cañón conectar con alguien a través de la música. Porque yo soy una persona que... De letras. O sea, yo sí... ¿Qué? ¿Tú no? No, sí, solo medio rizazón, no muy... No, de letras, de canciones. No de... Soy una persona... Sí, muy queso cheddar y el cuartito de vinito. Y yo con mi queso, el americano. Con el queso americano. El cuadrito amarillo. Imitación de queso americano. Sí, güey, yo con mi imitación de queso en una copa. Y el libro de cañitas, así. O sea, ni siquiera tengo vino, güey. ¿Tengo queso en una copa? Yo soy una persona de letras. Sí. Entonces, siento que eso hace que conectes con alguien. Pensé que ibas a decir el de Adele, el que se hizo súper viral. No. Que... Es que a mí no se me... Güey, sé que Adele es algo increíble, pero no se me antoja un concierto en el que... Pues no sé, supongo que la gente puede decir lo mismo de yo. Neta. Pero no se me antoja tanto. Neta. Sí. ¿Saben qué concierto no se me antoja? A ver. Y es que me van a volver a cancelar otro. ¿Quién? No, es que no se me antoje. Más bien... ¿Vas a decir uno de One Direction? Ah, está loco. Hasta creer. O sea, sí. A ver. ¿Qué tanto te emocionas cuando viene un pelado que no sea Harry? Sí. Con Luis sí me emocioné. ¿Y fuiste? No, solo que no fui. Pero no es lo mismo. Pero si no... Yo te veía. Es que tú no lo ego. No, no, no. Me pones en la mira. Pues sí, pero en el sentido de que cuando salen los boletos de Harry, tú hasta por las alcantarillas andabas buscando. O sea, realmente le escribiste a tu ex así de qué, qué pedo. Yo pensaba en ver órganos. Exacto. Sin dos piernas, pero en el concierto del Harry. Me hubiera tocado más adelante. Eso sí me hubiera tocado más adelante. Pero cuando vino Luis, cuando vino Luis, sí me emocioné. ¿Y luego? Pero no había... No lo suficiente. No había economía para ir. Y se agotaron bien rápido. Ya, ya. Que no le hice lo suficiente la lucha. Di eso. Es la verdad. Pero... Bueno, ¿quién no se te antoja? Ah. Ah, ya se me había olvidado. Ah. No, no que no se me antoje. O sea, sí se me antoja en un concierto, pero siento que está sobrevalorada. Se me van a echar a la yugula. Estoy completamente segura. ¿Qué vas a decir? Beyoncé. Ah. Muy bien. Es que siento que la idolatran mucho. Y no estoy diciendo que cante mal. Yo siento que es un show cabrón, cabrón, cabrón. No, no, sí, pues sí, un show cabronsísimo, pero la idolatran de más. Pero han de decir lo mismo de mí con Harry. Pero creo que es porque... O sea, creo que yo tengo el mismo efecto con Beyoncé porque no me sé tantas canciones de ella. Ándale, es eso. Creo que es eso. O sea, reconozco que está cabrona, que es un gran show, pero... Pero yo personalmente no... O sea, por ejemplo, para mí Lemonade fue que... ¿A qué hora? Si sacas un pinche disco en un día, sorpresa, ¿cómo me lo voy a aprender, güey? Pero no fue Lemonade. Fue el último este. Hubo varios que fueron así de sorpresa. El último está muy bueno. Sí, el último está muy bueno. Es que yo sí iría porque ese bailongo va a estar chido. O sea, el nuevo disco es disco. Está chido. No, a ver, todos. Pero siento yo personalmente que como no me sé muchas canciones, es como... Está muy cañón lo que decías de competir con la persona con la que estás haciendo... Tu vida. ...equipo. Porque estás comparándote todo el tiempo y además eso agrega que creas o digas que la otra persona no se lo merece. A la vez. Creo que tenemos una cultura súper tóxica, güey. De que... Si yo me esforcé, ¿por qué? Güey. El esfuerzo a veces no tiene nada que ver. Es lo que decimos de la suerte. A veces nos jodemos demasiado por... por... sufrir porque a veces pensamos mucho en sacrificio y creemos que el sacrificio va a tener una recompensa porque todo lo pensamos como si fuera una película. Güey, la vida no es así. La vida no es una película. La vida no es tan romántica. La vida es mucho más... No quiero decir injusta, pero es lo que es. No, pero la vida es cruel, güey. O sea, no sé cómo decirlo. Sí. Entonces, por más esfuerzo que hagas, hay cosas que simplemente no te van a pasar. Yo conozco muchas relaciones, tristemente, que viven en competencia e incluso que una persona ve por encima del hombro a la otra. Y yo digo, güey, ¿y cómo siguen juntos? O sea... Que también eso está bien tóxico. Porque tú también lo has visto. Sí. O sea... Ahora que lo dices, como que hay personas y a mí se me hace súper fuerte y triste que lo digan porque es como, güey, ¿qué haces ahí? O sea, o tal vez no sabes lo que es bueno. Siento que a veces la gente como mecanismo de defensa y me incluyo, lo decimos como si fuera una broma para minimizar el dolor. De, ay, bueno, pues... Pero, ¿cómo te va a doler lo que... el bien? Pues sí. Es que no sé, o sea... Creo que también hay un pedo de comparación automático inconsciente cuando es alguien que se dedica a lo mismo que tú. ¿Sabes cómo? Si alguien que se dedica a lo mismo que tú está en tu... Sí, porque ya es una competencia así de que... Está en tu oficina y le dan un aumento y si hacen lo mismo, pues claro que vas a pensar qué pedo, ¿no? Pero cuando es gente que no se dedica a lo mismo, es como, güey, ni sé cómo funciona tu industria, no sé cómo funciona tu mundo, me da gusto por ti, porque es algo por lo que... Es algo que no entiendo, pero qué chingón porque por algo lo estás logrando. Es un balance entre si darle mérito a la gente y aceptar la suerte, ¿no? Madres, güey, es que creo que nunca había pensado tanto en cómo la envidia te puede llevar a lugares muy oscuros, güey, del que a veces ya no vas a salir. Y aparte es muy duro estar del otro lado, de decir... Sí, pues imagínate. No manches, ya quiero llegar a la casa, platicarle lo que hice o lo que me dieron. Tenerte que estar justificando todo el tiempo de todo lo que te pasa, güey. O sentirte mal, a mí se me ha pasado, o sea, de que... ¿Tú alguna vez tuviste una pareja que realmente ya te sintieras incómodo en el sentido de... Sí, o sea, a eso voy, de que... de que me tenía que guardar cosas buenas. Ándale, que ya no le puedes contar las cosas. Sí, de que me tenía que guardar lo bueno que me pasaba porque iba a ser más mal que bien. Y güey, eso está bien triste a la bestia. ¿Entonces para qué estás con esa persona? Mejor solo, mejor solo. Claro, totalmente. Porque no estaba solo. Y eso fue lo que pasó después. Solo. Y me la pasé con madre. Por eso amamos. Ah, una vez fue, y esa tú ya te la sabes, de que... de que... Ay, la que fuiste fuera de su casa. No, no, no. Porque esa es mi favorita porque te mandó en Uber. Pero sin pagar. No, de que... Te hice fiesta sorpresa. La fiesta sorpresa que me hiciste estuvo padre, pero la que yo te hice a ti estuvo mejor y yo, vámonos, se acabó. Es que yo me emperré en esa porque yo participé en esas dos fiestas. Pero yo en la primera en la que tú hiciste y sin querer comparar, nos chingamos más porque fuimos a conseguir todo de cero. Pero, pues es que no era nuestra culpa que sus... Mucha manualidad. Que sus amigues y sus hermanes sean bien aguades. Sí, eso es cierto. O sea, claro que la fiesta que me organizo estuvo... Porque mis amigos son con madre. I'm sorry for you. O sea, la fiesta no la hacen las papitas, el refresco, No, son las personas y el ambiente, güey. Ajá, exacto. Entonces, yo invité a tu gente, estuvo menos divertido. Te invitaste a... Hasta vendiéndose ahí cosas de que... Ay, no. Parecía Marketplace mi sala. Parecía Marketplace verdaderamente. Y, pues, invitaste a mi gente y estuvo chido. I'm sorry. Y ganaste. Triunfaste. Se triunfó. Se triunfó. Pero, a ver, ¿qué consejos le podemos dar a la gente? Digo, ¿quién soy yo para dar consejos? Pero, ¿qué les diríamos... ¿Qué le dirías a la gente que siente envidia? Perdón. Es que... Es que se iba a caer un pájaro. Es que te voy a meter a la mierda. Y, güey, como que la rama se le... Como que se le movió y le hizo así. Y yo... Se va a caer. Se va a caer. Se me olvidó que podía volar. Se me olvidó. Sí. Es lo que te voy a decir de que spoiler alert, los pájaros vuelan. Hace rato yo jugando con Héctor Pokémon. Yo jugando con Héctor Pokémon. Héctor estaba jugando y yo lo estaba viendo. Y yo de verdad estaba invested en ese pedo. Aparte, yo me aventaba de precipicios a propósito porque ya no sabía que yo podía volar. Y yo vi de esta emoción chiquita. Que nos toca verdaderamente cambiarte ese outfit de colegial que traes. Yo me sentía... Yo me sentía el más badass. ¿Y tú? Héctor estaba en su era streamer verdaderamente haciendo el mínimo. Me llevó de shopping a la isla esa del Pokémon. Con un view. Con un view. O sea, solo tenía de público a Claudia. Yo verdaderamente era como el TikTok de Cars. ¡Yay! Así estaba yo hace rato. Aparte, yo como sabía que no podía saber qué iba a pasar y yo de que ay, nos va a atacar este Pokémon. ¿Qué va a pasar? Por eso estabas bien entretenido. Estabas muy emocionado. Me estabas engañando. No, yo dije le voy a dar un show. Y luego me criticó la ropa de mi avatar. De mi personaje. ¡Está feyona! Pues es el uniforme de la escuela. Que le sacó a la criatura famélica. Profugo de la educación y ya no lo regresó a su casa. Pero es maestro Pokémon. Y luego, oigan, le cambió el pelo bien caro y no le quitaron el p*** gorro que traían. Me cobraron tres mil Pokémonedas por... Es que el tinte es caro. O sea, yo me he pintado el pelo en México y en el Pokémon en Paldea. Y es más o menos. Me he cortado el pelo en Paldea, me lo he pintado en Paldea, me lo he cortado en México y acá también y es igual de caro. Si alguien sabe cómo quitarle el gorrito. Oigan, sí. Muy importante. Una pausa comercial. Se hacen muchas cosas en Pokémon menos quitarle el gorrito. Ya quítale ese p*** hombre, no sé qué. Entramos a tiendas de calcetines, de tenis y de todo y no se podía quitar el gorrito. Y entonces no se le ve el corte de tres mil Pokébolas que agarró. No sé cómo se llame. Uy, ¿qué estábamos? Yo la bastía. Bueno, un consejo. ¿Qué le dirías a alguien que siente envidia entre sus amistades? No la sienta. No, o sea, fuera de broma, siento que tienes que aprender a aceptar que la vida de todos no es igual y que si tú no creas las oportunidades, las oportunidades no van a llegar a ti. No, y también que a veces no vamos a poder crear oportunidades, güey. O sea, creo que también parte de crecer es aceptar de que... A veces nos toca jugar con las cartas que nos dio la vida, güey. Y suena mal. Creo que algo que pasa mucho en el mundo de crear ese contenido que me toca escuchar todo el tiempo es gente que dice es que yo me esfuerzo un chorro y hay gente que no hace nada o que sube algo súper equis y les va súper bien. O me esforcé un chorro en hacer este video y subí este que nada más era yo echándome un pedo y tuvo más vistas. Mira, de los que estábamos criticando así empezaron. Y eso es como competir contra ti mismo y es como güey, pues es que no depende de ti. O sea, creo que también pasa como cuando sales de una relación cuando te cortan o alguien no te pela y luego estamos buscando de que explicación de nuestro lado de que es porque soy así, es porque huelo raro o es porque no me he visto chido o es porque luego queremos esa explicación y lo mismo pasa cuando a alguien le va bien en el trabajo y no te lo dan a ti. Luego quieres que la explicación sea de tu lado y es como güey, tú ni estás en esta situación. Y luego luego empiezas a verlo mal en ti porque no verlo bueno de oye, pues yo hice y esto y esto pero a lo mejor todavía no es mi momento o a lo mejor yo voy a otra parte o voy por otro camino. Exacto. ¿Tú qué les recomendarías? A mí no me gusta que critiquen a otra gente conmigo o sea que se sientan no me gusta que la gente llegue en confianza a criticar a alguien solamente porque está en redes. Entonces pasa mucho que alguien que no sabe que yo me llevo con fulanito o fulanita y empieza a ladrar cosas malas de ellos y es como entonces yo ya estoy súper entrenado por esa situación y por mí mismo porque siento que es lo más sano a siempre verle lo más bueno a los demás. Entonces llega alguien y voy a usar un ejemplo que la neta sí ha pasado llega alguien y obviamente una de las personas más famosas en redes es Kuno y llega alguien conmigo digo yo no me llevo con Kuno lo he visto un par de veces pero que llegan y lo empiezan a criticar de que ese güey cómo tiene esto y eso y yo siempre digo güey date cuenta que hay un chingo que aprenderle a este cabrón y es que nada más baila y es como güey pues a ver báilale y llega a todos los lugares que ha llegado este pelado ¿sabes? entonces yo creo que antes de criticar a alguien siempre piensa que le puedo aprender o sea si tu instinto es criticarlo por envidia pues en vez de sentir envidia trata de aprenderle primero por algo también o sea si existe una explicación trata de descubrir cuál es y si no es suerte muy científica tu explicación y yo pues no tengas envidia no seas envidioso y si yo digo que elige bien a quien le cuentas las cosas güey y checa como si te sientes mal por contarle cosas buenas a alguien ahí no es también es eso siento que si en tu círculo todo te da envidia a lo mejor el problema eres tú exacto y también si está bien cañonesto si tú te sientes bien contigo mismo si tú te sientes bien contigo mismo y te sientes mal por compartir eso bueno y te da miedo o sientes que va a pasar algo malo huye de ahí esa persona de que te está haciendo sentir mal por cosas buenas y está como algo una psicología no sé cómo se llama esto pero es opuesto a lo que debería de ser o sea no puede ser que no puedas estar con alguien que te permite que te celebre y que te permita celebrarte that's it tú siempre terminas muy filosófico oye y el ya estoy harto ay es que como ya hablamos de la envidia yo creo no pero hay que estar harta por muchas cosas tú primero yo primero no dale tú primero ya sabes de qué estás harto no sé es que ya estoy harto de una cosa pero no sé si no sé si ya lo he dicho antes ya estoy harto este café que no quiero decir el nombre pero siempre voy y está Deli pero un amigo fue y lo trataron súper mal quien yo creo que es el dueño y le dijo que nada más van a pedir algo de tomar ya les traigo la cuenta y en realidad si pidieron de comer y la otra vez que fui con unas amigas también fue que van a pedir algo de comer como si fuera a huevo I'm sorry o sea de que ¿por qué te llamas café si vendes comida? llámate restaurante wey ¿por qué te llamas café y luego te enojas de que te pidan café? cámbiate el pinche nombre en vez de tratarnos mal a tus clientes que de por sí uno somos muy fieles así que ya estoy harto de que si no le pones bien el nombre o no explicas bien tu concepto de que aparte vendes pinches chilaquiles a las 11 de la noche pues entonces no estés chingando que te compre comida mejor explica bien ya estoy harto wey ¿dónde fue eso? jodas eso no va el nombre no va jodas pensé que era algo más importante pues sí está bueno pero que poca madre la comida está bien rica wey en su casa lo conocen verdaderamente y ahí va a seguir bueno ya estoy ya estoy harta este sí me emperré un chingo el día del Pal Norte no te conté estoy harta de que si el Uber que te está llevando a un evento masivo y tú le estás marcando el punto exacto donde te tiene que dejar se ponga sus moños y te deje 5 cuadras antes porque quiere evitar el tráfico les voy a contar el contexto este señor sabía perfectamente que yo iba a la entrada puerta 5 de fundidora para entrar para el norte agarró un viaje de 450 pesos tarifa dinámica o sea para que entiendan que ahí ya iba todo el dinero del mundo sobre el tiempo que pudiera perder en el tráfico y su respuesta cuando yo le dije oye se estaba parando misteriosamente muchísimas calles antes de llegar y me dijo es que yo no llego hasta allá porque no me voy a meter al tráfico y le dije pero como lo que te marqué aquí era la puerta 5 si pero yo cuando son eventos masivos no me meto y verdaderamente me bajó si alguien conoce monterrey me bajó en la mera y de fundidora en madero y no se que es que esta horrible lo bueno es que había mucha gente que iba para donde mismo y le dio nunca le había puesto un uber dos estrellas verdaderamente ay fuiste muy benévola ah no bueno no se que le tuve que haber puesto una estrella no le puse dos estrellas y le puse las razones porque estoy pagando un servicio carísimo claro 500 pesos y el tráfico estaba avanzando y aparte tu uber si no te quieres meter al tráfico no tomes el viaje ya estoy harta porque neta si me emperre un chingo porque en otra situación a mi como mujer me vulnera a que me pase algo y si yo estoy contratando ese servicio y pagando el triple de lo que normalmente pagaría es porque me quiero sentir segura entonces estoy muy emperrada wey ¿te ha pasado alguna vez eso? si claro es que la amiga con la que iba me dijo que wey a mi también pero es que a mi nunca me había pasado wey si de que ay es que hay mucho tráfico y luego que pues esto jale esto jale caro pero no se como que nunca lo tomo nunca me enojo pero es diferente wey o sea entiendo perfectamente como vato desde que si aquí me bajo pues no sé o sea yo si me ganché porque pues me daba miedo soy una persona muy miedosa no no y tienes toda la razón y la situación no está como para andar caminando pero bueno ahora que todo es armonía y paz un placer gracias por ver este episodio no se olviden de comentar like like subscribe que van a poner el día de hoy que emoji van a poner el día de hoy quiero que comenten una gaviotita una gaviotita y luego hay veces que la gente se la complica y dices que yo no tengo gaviota wey pues algo que tengas sí un pájaro un pájaro adiós y y y y